Lo que has hecho en mí, no callaré Lo declararé, lo gritaré Me sigo en ayer y puedo ver De tu gran poder yo cantaré Lo que has hecho en mí, no callaré Lo declararé, lo gritaré Ciego era yo y hoy puedo ver De tu gran poder yo cantaré Te seguiré, Jesús, te seguiré Contigo en fe caminaré Tu nombre por siempre proclamaré Te seguiré, Jesús, te seguiré Te seguiré, Jesús, te seguiré Te seguiré, contigo en fe caminaré Tu nombre por siempre proclamaré Te seguiré, Jesús, te seguiré Te seguiré, Jesús, te seguiré Te seguiré, Jesús, te seguiré Te seguiré, Jesús, te seguiré